Hey buenas a todos, aquí soy Claw y les voy a enseñar como hacer un CC para sus diseños y todo eso lo que primero tenemos que hacer es tener un render este render no es mio, es de Wally lo mejore y tal ponemos el bus y todo eso ya que tenemos el... todo listo, todo es render y las luz y todo abrimos la carpeta de CC creamos una carpeta de pantalla abrimos filtro, mapa de degradado ponemos blanco y negro negro y blanco sería entonces lo ponemos opciones luz suave yo lo voy a poner a un 30% abrimos filtro, mapa de degradado lo mismo, negro y blanco pero a esto lo ponemos sobre exponer color lo bajamos, yo lo voy a poner a un 20% ahí seleccionamos los dos control J listo ahora lo que tenemos que hacer es abrir esto ir a curvas y moverlo un poco ustedes verán como será mejor no yo lo dejo por ahí ahora lo que tenemos que hacer es filtro color uniforme y buscar un color azulado así aclarar y listo y listo ponemos aquí filtro mapa de degradado aquí ponen un color ejemplo azul azul con este azul y lo ponen aclarar y lo bajan ahora ponemos lo mismo color uniforme pero ahora buscamos un dorado como un marrón ahí ahí estaría bien aclarar y le bajamos a un 20% listo ahora pondríamos lo mismo color uniforme un gris aclarar aclarar y ahora un 10% este es un cc neutral que no cambia el color del render y todo eso ahora les voy a enseñar como se crea un cc que cambie el color y eso listo lo que tenemos que hacer es ir a filtro degradado y escoger algún color ejemplo azul quitamos este azul azul así ponemos tono y listo tendríamos que colocar mapa de degradado negro eh normal no superponer y le bajamos un 30% igual que en el otro ahí ponemos más otro igual negro super exponer color le bajamos a un 10% abrimos filtro curvas igual así ponemos como se dice intensidad menos 14 más 15 y ahora tendríamos que colocar otro de curvas así 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 intenten que forme una S y le ponemos bajamos opacidad negra y ahora ponemos filtro y tono saturación ahí ustedes le podrían cambiar el color y eso yo le pondré rojo y ahora lo que sería es colocar los filtros últimos igual que en el otro un azul así igual aclarar y bajamos a un 30% colocamos más otro y así aclarar y un 10% ya ya está quedando bien ahora lo que tenemos que hacer es filtro brillo y contraste a ver veamos como queda voy a poner un contraste 50 ahora lo que tenemos que hacer es ir a curvas igual repetir así pero ahora lo ponemos en superexponer color y lo bajamos a 10 ahora ponemos color uniforme y lo dejamos en un color grisado un gris ponemos aclarar y lo bajamos a 20 y ya esta sería la diferencia de nuestro de la original y este este es el neutro y este es el del color bueno y espero que les haya gustado el tutorial si les gustó dale like y compártelo con tus amigos te ha hablado Clou el de los diseños y y compra diseños hasta la próxima en la no mas yo i will pin 2